¿Quién usaba esto? Será un vestido de esas bolsas sorpresa. Podría estar en un cierto, pero se ve un poco diferente. Oye, Escoria. ¿Qué? ¿Qué pasa? Póntelo. Eso es muy repentino. ¿Por qué quieres que me lo ponga? Cállate y póntelo. ¿Sucede algo? ¿Hermana? Ven, un momento a mi habitación. ¿Qué quieres hacer conmigo? Cállate, vamos. Bien, está terminado. Por reaccionar de esa manera, quiero verme al espejo. No me ignores. Deja de tomar fotos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?